hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta milenaria déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior el capítulo ya hemos conseguido todos los ingredientes para el cocinero aunque solamente se va a preparar champiñones nada más pero bueno cada cual la con su a su cuento ahora vamos a ir a la de saty rose para la misión secundaria qué sorpresa caballero eres tú el que se va a encargar de mi petición por su pollo la verdad es que me apetece leer un libro que le había prestado a ti lisa pero ella está ahora en ciudad dojo muy lejos de aquí me preguntaba si podría decir a que te devuelva el libro en mi lugar por su pollo vámonos ahora sí nos vemos en ciudad dojo ya estamos en ciudad dojo ahora vámonos a donde está tlisa llegamos acá y aquí están querías algo y te refieres al libro que te que me pesó tigros este libro ya veo idea de devolvérselo a un día de estos como que se devuelva ahora mismo pero es que bueno espera un momento cuando me lo ofreció dudé en aceptarlo pero luego pensé que me resultaría muy útil como organizadora del torneo dojo si tan solo lo he utilizado como un libro de consulta no pienses mal libro de lucha y listo ahora sí nos vemos en villa preciosa ya hemos estado ya hemos estado ya hemos regresado a villa viciosa y ahora sí nos vamos a la mansión de ti rose para darle el libro que le devolvió utiliza la cual lo utilizo para consultar te ha devuelto el libro utiliza por su pollo en efecto este es el libro que le había prestado utiliza gracias caballero por favor acepta esto como muestra de mi agradecimiento una tarjeta y una tarjeta de platino este libro es muy popular entre los famosos ahora está de moda irse a un café y leer el libro allí hemos completado una petición y nos vemos en el centro de servicios personalizados de villa viciosa ya estamos en el centro de servicios personalizados de villa viciosa a ver qué otra misión cuál será la misión que de a que haré ahora sí el comercial de combinación he olvidado la combinación de mi maletín es una cuestión de vida o muerte estoy esperando delante del puesto de perritos calientes de ciudad dojo por supuesto porque no más te vale hacerlo bien ahora sí nos vamos a a al al ciudad dojo ahora sí no necesito hacer un corte porque bueno no es tanto tanta cinemática que que me la puedo comer no como cuando no como en el camino hacia villa preciosa pero antes vamos a consultar con este sujeto a ver si tiene algo no vámonos de chabru al al dirigible hacia que nos lleva hacia ciudad dojo y esta cinemática si me la puedo saltar tranquilamente bueno cuando ya me suba la al dirigible no pero después sí y ahora vamos vámonos acá y a volar se ha dicho nos tratamos de esta dinamática porque no me interesa la verdad de las cosas no me interesa si esta cinemática vaya vaya aquí fue donde conocí a rechabru qué coincidencia llegar hasta acá con con él y vamos a hablar con este sujeto este debe ser el de el comercial de la misión secundaria ah eh usted no me diga que ha venido por lo de mi petición la verdad es que he olvidado la combinación de mi maletín y dentro y dentro tengo importantes documentos sobre el nuevo producto de mi empresa como no recuerde la combinación estoy expedido a decir verdad soy un maniático de las sillas si de las sillas la combinación del maletín es el número de sillas que hay en los lugares que he visitado en mi viaje de negocio por ello le pido que vuelva a esos lugares cuente las sillas que hay y me lo diga la combinación tiene cuatro números el primero es el número de sillas de la casa de Cups de Villaverde el segundo el número de sillas de la casa de Claudia en el bosque maravilloso el tercero es el número de sillas que hay en el despacho de Forreston en Villa Viciosa y el cuarto es el número de sillas que hay en la mansión de T-Rose en Villa Preciosa dentro de poco siento mucho causarle tantas molestias pero podría ir y contar las sillas no sea necesario amigo mío vamos a empezar con la casa de Cups y por último y menos importante listo se ha abierto ¡ah! se ha abierto muchas gracias me ha salvado de ir al paro voy a cerrar un trato espere un momento qué lástima le había propuesto al encargado el puesto de perritos calientes quería esa del picante rojo el nuevo producto de mi empresa en sus perritos calientes pensé que con el nombre de perrito caliente perrito picante sería un gran éxito picante rojo picante rojo y listo picante rojo un gran es un gran es no sé si será damos por terminada la petición ya se está ofreciendo picante rojo vámonos a ver no sé si ya será por completada la misión no dicen no he visto ninguna parte donde diga misión completada la verdad no sé en esa parte no la he jugado vámonos a ir a donde está la cocinera para que nos prepare a ver si se puede preparar un perro picante bueno es cuestión de probar ah no ah 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 ¿Qué raro? No se pudo, así que... Bueno, podemos saber si se ha concluido la misión secundaria o no. La verdad no estoy seguro. Sí, se dio completada. Quería probar, era cuestión de probar. Ahora vámonos a donde está, a la gran puerta. Pero antes... Bueno, sé que no es de mucha importancia, pero quiero hacerlo. Colocar a Viviana. Para que vea el cristal de granate. Frente a la gran puerta. Y ahora vamos a pasar por acá. Abajo. Y ahora sí. Vámonos, bajando. A ver. Ahora sí, vámonos a la historia principal. Paso del Magikupa. Y ahora sí. Vamos a la gran puerta a mostrar el cristal de granate. A ver cuál será la ubicación del siguiente cristal estelar. Como dije antes, a partir de ahora va a ser como la primera vez que lo juego. Así que... Hay cosas que no sabré. A ver... ¿Dónde estará? Wow, en la luna. En donde tiene entretenida la princesa Peach. Es el cristal de cristal. Hemos revelado la ubicación del cristal estelar. De cristal. Suena gracioso. ¿Eh? ¿Cómo? El último cristal estelar. No puede ser. No, no dijo nada de profesor Gumes. Si lo que está dibujado en el mapa es correcto, el último cristal estelar está en la luna. Vaya, la princesa Peach también está en la luna. Hmm, pero... El problema es cómo ir a la luna. Ahora mismo no se me ocurre de ninguna forma. Vamos a ver. Voy a investigar una manera de llegar hasta la luna. Tardaré un tiempo, así que volver aquí más tarde. Bueno, veamos a ver si es solo un ida y vuelta. ¡Qué impacientes! Investigar ya un poco más de tiempo. Yo pensé que era un ida y vuelta. ¡Wow! Es como la primera vez que lo juego. Mensaje. Vamos a mirar el mensaje mientras tanto. Agenda electrónica. Hola, pequeño, gran héroe, bigotudo. Me he enterado de que desenmascaraste a un tipo que me estaba suplantando la identidad. Muchas gracias, colega. Esto es lo que pasa cuando te conviertes en una estrella famosa. Te acechan los problemas por todas partes. Gajes del oficio. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, oye, hablando de ti, ¿cómo te llamabas? Ah, era algo así como Mauro, ¿verdad? Bueno, el caso es que me parece estupendo que una persona cualquiera como tú se enfrente al peligro de esa manera para desenmascarar a los impostores. Tras el éxito del señor de los champiñones, ahora me dirijo a Ciudad Todd para participar en el rodaje de Champiñón Imposible 2. Ah, es como Misión de Imposible. Enterarme de tus aventuras me ha supuesto toda una inyección en la moral, porque no en vano la de los actores también es una dura lucha diaria. Espero que te vaya todo bien y que la suerte te acompañe, la super ser y a ti sí, el de verdad. ¿Estás bien, Mario? Soy Lugurina, de Villa Sombría. Muchas gracias por el favor que me hiciste al permitirme enfrentarme a mis recuerdos. No he podido olvidarlo todo. Lo he estado dando vueltas al tema desde entonces, la relación que existe entre mi triste pasado y la felicidad actual, pero no puedo estar siempre pensando en eso. Mis niños son jóvenes y sanos, y como se pasan todo el día jugando, les entra hambre y debo procurarles algo de comer. Y es que justamente de eso es de lo que debo preocuparme. Ven a visitarnos siempre a la aldea, los niños salgan a la lugurina, la del corazón puro. Hola, patrón. En la isla todo marcha viento en popa. Cuando sale el sol, me levanto. Cuando pone el sol, me echo a dormir. Así de simple, aunque es el tipo de vida que me gusta. A veces viene Marco a tocarnos las narices, que si vas a contra la corriente, que si sois un paso atrás en la evolución y otras cosas de las que dice. Pero, ¿sabes qué? Me aguanto y ya está. Supongo que tú estarás metido de lleno en otra de tus aventuras. Pues nada, tú cárgate a los malos y rescata a la princesa. Es lo que toca. Saludos. Bomberto. Vaya forma tan... tan brusca de hablar. A ver. Oh, llegáis justo a tiempo. Lo encontré. He descubierto la manera de ir hasta la luna. Tendré que ir a Bomburgo y usar el gran cañón que hay allí. ¿El gran cañón para ir a la luna? No tengo más detalles. Según lo que cuentan las clánicas de algunos viajeros, en Bomburgo existe un gigantesco cañón que permite viajar a cualquier lugar, incluida la luna. ¿Podrá mandarnos a la luna ese cañón? En el subsuelo hay una tubería que comunica con Bomburgo, pero si se encuentra oculta, según mis investigaciones, para acceder a ella se necesita un objeto llamado ultramartillo. ¿Un ultramartillo? Al parecer, el ultramartillo se oculta oculto en alguna parte de esa ciudad. Debéis encontrarlo. Y con él despejaréis el camino hacia Bomburgo. Muy bien, vamos a Bomburgo. Por cierto, otra cosa más. Según las clínicas de algunos viajeros, los Bom-Om que habitan en Bomburgo son bastante tercos. Quizás os pongas pegadas al usar el gran cañón. Ser diplomáticos. Y ahora, a por último, Cristal Celar. Buena suerte. El ultramartillo. Debe estar en ese gran cofre. Supongo. Veamos. Veamos, vamos buscando Vamos a ver Si alguien sabe del ultramartillo Ah, ya Tengo una idea Se me ocurre una idea Una de las mejores, por cierto Para encontrar el ultramartillo Pero lo haremos en el próximo capítulo Porque lo vamos a dejar por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete Subido todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme voy a enviar de saludos a Garby7na Matsuyungamer Mati3cone Doctor Gonza Carla Velázquez Mari Y WLAN Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau